vamos a empezar haciendo la tapa para un frasco de yogur necesitamos dos círculos uno va a ser del tamaño del frasco y otro más pequeño para hacer de tope voy a decorar la tapa con arcilla desecado al aire la amaso y la extiendo con un rodillo después vamos a darle textura con un trozo de un mantel individual porque tiene una trama que me gusta mucho he recortado un trocito lo colocó encima y le vuelvo a pasar por encima el rodillo para que coja la textura ponemos cola blanca en la tapa y luego vamos a pegar el trozo de arcilla apretamos bien para marcar el borde y saber por dónde tenemos que cortar vamos a alisar un poco con agua y luego con un cúter vamos a cortar la masa sobrante el borde con agua voy a aprovechar que la masa aún está fresca para pegar esta asa metálica apretamos y así la masa se mete entre los orificios también voy a utilizar una lata para que pueda meterse dentro el frasco de cristal le voy a quitar el borde con este abrelatas vamos a pintarlo todo con pintura latiza en color blanco pintamos la lata primero aplico la pintura latiza en color blanco con un pincel y luego lo repaso con una esponjita toquecitos vamos a pintar el frasco de cristal que es un frasco de yogur lo mismo con pintura latiza y una esponja ya ha secado la arcilla así que ya podemos pintar la tapa aprovechar este resto de servilleta para recortar algunos motivos por supuesto ya tiene las dos capas blancas quitadas y con un pincel húmedo voy a recortar algunas piezas para decorar la lata de atún lo que voy a hacer es poner el trozo de servilleta y marcar con el pincel húmedo por donde queremos recortar vamos a dejar un poquito de margen porque a veces se mueve la servilleta y nos queda en zona sin tapar colocamos la servilleta y para que no se esté moviendo lo que hago es el pegamento y pegar un trocito podemos usar pegamento para decoupage o barniz y luego ya acabamos de pegar el resto vamos haciendo pinceladas hacia una dirección y una vez está todo pegado cambiamos a la otra me ha quedado un trozo sin servilleta así que he cogido otro trocito y más o menos lo voy a recortar a la medida los bordes los rasgamos con las manos para que así se integre mejor y no se note el corte y hacemos lo mismo aplicamos el pegamento por encima en el frasco voy a pegar algunas ramitas que recortado de la servilleta y aplico el pegamento del centro hacia afuera en la tapa también voy a pegar algunos trocitos pequeñitos que me hayan sobrado barniz o todas las piezas con barniz en acabado brillante y como toque final le voy a poner unas patitas con estas bolitas de madera las pego y luego las barnizó y ya tenemos este juego que podemos utilizarlo por separado o conjunto tiene su tapa buenísima y lo podéis utilizar para decorar y para guardar cositas vamos a reciclar una lata pequeña antes le vamos a quitar el filo porque así vamos a poder meter dentro un frasco de cristal voy a hacerle una tapa con estos círculos uno que es del tamaño del borde del frasco y uno más pequeño y los pegamos entre sí luego a la lata le voy a pegar cuatro bolitas de madera para hacer cuatro patitas para adornar la lata voy a pegar en el borde una cinta de tela utilizar para hacer relieve vamos muy bien y dejamos secar una en seco vamos a dar una capa de imprimación tanto dentro como por fuera también nos va a ayudar a endurecer la tela la tapa la voy a decorar con esta pasta de porcelana la maso y luego la voy a estirar con un rodillo una vez la tengo estirada voy a aplicar cola blanca en la tapa ponemos una capa generosa colocamos la pasta y lo que vamos a hacer es darle textura con este trozo de mantel individual pasamos el rodillo marcamos y luego recortamos la masa sobrante con un cúter repasamos con el cúter y luego con la yema de los dedos vamos alisando el resto como aún está fresca la pasta vamos a clavar este asa metálica que se va a quedar bien pegado ya que se va a meter la pasta en los orificios luego vamos a dar una capa de pintura en color negro puede ser a la tiza o acrílica ya que hemos puesto imprimación vamos a pintar tanto por dentro como por fuera no nos vamos a dejar sin pintar ninguna parte incluso voy a aprovechar que estoy utilizando pintura la tiza para pintar el borde del frasco en color negro después vamos a hacer la técnica del pincel seco con un pincel de estar sido bien descargado y pintura metalizada acrílica en color bronce y así vamos a aprovechar para resaltar todos los relieves y darle un aspecto metalizado voy a proteger con barniz al agua en acabado brillante le podéis dar muchos usos yo he pensado en un portabelas estoy utilizando una vela led así que podemos utilizar la tapa sin peligro de que se vaya a apagar la llama un adorno muy acogedor pero por supuesto vosotros le podéis dar el uso que quiera una tapa con estos círculos y los vamos a pegar entre sí luego vamos a decorarlo con arcilla de secado al aire amasamos y la estiramos le voy a dar textura con un trocito de mantel individual que recortado le pongo cola blanca a la tapa y luego pego la arcilla encima le doy la textura con el trocito de mantel individual pasándole el rodillo por encima en dos direcciones y ahora vamos a recortar la masa sobrante lo vamos a hacer con un cúter primero lo quitamos así a grosso modo y luego le vamos a pasar el cúter por el filo para quitar la masa sobrante nos mojamos la yema en agua y la pasamos por el borde para alisar en el centro le voy a poner esta pieza metálica para decorar y vamos a ponerle agua por toda la superficie para que cuando se seque no se agriete vamos a pintar con pintura la tiza toda la lata por dentro y por fuera no le he quitado el filo que además es de abre fácil y no corta porque quiero que me haga de tope no quiero que se meta dentro el frasco también voy a pintar la tapa porque la pasta ya está seca voy a decorar con esta servilleta pero no sólo con la primera capa sino también con la segunda ya que mantiene parte de la tinta y se ve el diseño en esta segunda capa voy a recortar dos círculos lo que hago es como base la lata le pasó un pincel húmedo alrededor y recortó la servilleta con este círculo vamos a hacer dos voy a decorar el interior de la lata y también la tapa para el borde de la lata voy a cortar una tira de servilleta también cojo un pincel húmedo y lo paso metemos el trocito de servilleta y lo pegamos en el interior de la lata lo que estoy aplicando es barniz también podéis utilizar pegamento para decoupage con un pincel pequeñito que quepa por dentro decoro porque va a ser un compartimento debajo del frasco y como no lo vamos a pintar se va a poder ver voy a pegar la tira de servilleta en el borde de la lata primero pego el borde para que quede sujeto y luego lo que voy a ir haciendo es ir aplicando el pegamento en el resto de la servilleta completar toda la circunferencia la servilleta no vale la pena medirla en seco porque al pegarla como que se contrae y al final siempre sobra más de lo que hemos medido entonces lo que debemos hacer es una vez llegamos al final lo recortamos vamos de pegar para poder pegar la servilleta la tapa con un pincel húmedo hago el orificio y ya pegamos el trozo de papel a la tapa aplicando el barniz del centro hacia afuera una vez está bien pegado el borde lo que vamos a hacer es coger con la puntita de los dedos la servilleta y apretar contra el borde para que se rasgue por el filo también hacemos lo mismo en la lata tener cuidado porque si no está bien pegado nos vamos a llevar la servilleta al estirar os da miedo dejar que se seque y luego con una lija lo recortáis una vez esté terminado vamos a barnizar yo voy a barnizar con barniz en acabado brillante al agua utilizamos la lata y también la tapa después del barniz vamos a aplicar cera en color oro lo podemos hacer con la yema de los dedos o con un pincel donde no llegue la yema después de barnizar porque si nos equivocamos podemos limpiarlo con una toallita húmeda voy a pintar sobre todo los bordes en el mini pomo que hemos puesto voy a hacerle unas patitas con estas bolitas de madera las pego y una vez esté seco el pegamento voy a pintarlas con pintura acrílica metalizada en color oro viejo y una vez seco lo barnizamos y así nos ha quedado la latita que la podemos utilizar tal cual o como compartimento si ponemos encima el frasco de cristal se puede ver a través de él así que podemos guardar cosas y verlas le ponemos la tapita al frasco y ya tenemos otro sitio donde organizar o lo podemos combinar juntando las dos cosas si tenemos el frasco donde guardar y abajo también vamos a decorar un frasco de yogur de cristal con arcilla de secado al aire la amasamos hacemos un rulito grueso y luego lo vamos a aplastar con un rodillo esto lo hacemos para hacer una tira la tira tiene que ser un poco gruesa y lo suficientemente larga para rodear el frasco la tira la podemos dejar lisa o le podemos hacer relieve yo voy a utilizar esta botella que me gusta mucho el relieve y lo voy a marcar en la pasta es utilizar cualquier objeto o incluso manteles individuales una vez la tenemos marcada lo que vamos a hacer es recortarla yo voy a utilizar una regla metálica porque tiene filo y me va a salir un corte recto vamos a hacer dos cortes para obtener la tira quitamos las rebabas aplicando agua con la yema de los dedos arreglado con un cuchillo cortamos a la medida ponemos cola blanca la extendemos bien y pegamos esta tira al borde del cristal vamos que monte un poquito uno de los finales y lo que vamos a hacer es marcarlo con algo punzante y luego vamos a alisar con la yema de los dedos mojada en agua hagamos un poco de agua para que mientras se seque no se agriete marcilla voy a hacer una tapa amasamos y estiramos con el rodillo le voy a dar textura con un mantel individual lo coloco encima y vuelvo a pasar el rodillo para que se marque bien dado el filo a una lata y la voy a utilizar como cortador para que el corte me quede limpio pongo un papel film además así me quedará más redondeado y recortó y soy el borde con un poquito de agua cubrir un frasco de cristal con un trozo de papel film voy a poner encima la masa para que así coja la forma y se seque en forma de tapa para el frasco una vez ya lo veáis más o menos seco lo quitáis y que se seque al aire porque así irá más rápido mojamos toda la superficie para que no se agriete mientras se seca una vez esté seca la masa vamos a pintar con pintura la tiza en color blanco lo voy a hacer con una esponja a toquecitos voy a pintar todo el frasco y también vamos a pintar la tapa voy a decorar con este trozo de servilleta voy a recortar algunos motivos con un pincel húmedo primero lo utilizo como guía y luego recortó con la mano así se afina el borde y se va a integrar muchísimo mejor voy a poner un trozo encima de la tapa y aplicó el pegamento para decoupage o barniz por encima vamos a poner bastante cantidad porque tiene que adaptarse al relieve que hemos creado en la tapa camas del centro hacia afuera también voy a pegar dos trocitos en la parte de cristal y hacemos lo mismo aplicamos por encima el barniz o el pegamento para decoupage utilizamos todo con barniz al agua en acabado brillante voy a decorar con cera en color oro lo voy a aplicar con el dedo en el borde del frasco y en el borde de la tapa y también lo voy a utilizar para destacar este relieve como toque final voy a pegar una flor en la tapa y le voy a poner patitas pegándole unas bolitas de madera una vez seco voy a pintar en color dorado a juego con el resto de la decoración una vez esté seca la pintura barnizamos y mirad qué frasco tan chulo le hemos hecho una tapa con arcilla y le hemos hecho una decoración súper llamativa con los tonos dorados y las flores ideal para guardar cosas pequeñas como si fuera un joyerito vamos a necesitar una lata de refresco y una lata de atún vamos a recortar la parte de abajo de la lata vamos a ajustar el corte hasta que quepa perfectamente en la lata quitamos los restos de tinta con alcohol ponemos pegamento block en el borde de la lata y luego colocamos la otra pieza y así podemos hacer un montón de portabelas voy a decorar el borde con relieve para ello voy a pegar una cinta de tela voy a dar una capa de imprimación en todoterreno que es una imprimación para superficies no porosas como el metal voy a dar color pintando con pintura latiza en color blanco roto le voy a pegar tres patitas que voy a hacer con estas bolas de madera voy a pintar el borde con pintura multi superficies metalizada en color plata barniz o con barniz y así de fácil tenemos este bonito portabelas reciclando cosas que seguramente tiraríamos a la basura